Muy buenas a todos señores, un saludo, soy DeathBand y aquí estoy con otro capítulo más de RPG Maker VX6 No sé, y si no, Ace, pero bueno, esto ya lo sabéis todos, aquí está, VX6 Y bueno, ya he adelantado bastante, he hecho muchas más cosas, he tenido visitas estos días y las que no, pues he seguido haciendo cosas Pero claro, no he subido vídeo porque algunas son aburridas de ver, pienso yo, no sé qué pensaréis vosotros Sobre el capítulo anterior comenté que por cierto, nadie me ayudó en eso Comenté que entraba yo en la alfombra y no podía salir Resulta de que lo que yo estaba usando como suelo era un tejado porque sencillamente me quedaba bonito Así que lo cambié por un suelo y ya pronto ahí salí de cualquier lado, eso por un lado La casa la he modificado un poquito, la casa de héroe, para que quede más bonita Y luego he hecho varias casas, ¿no? Casa en la que el jugador puede entrar Puede mirar alguna estantería Algunos personajes Esta es una casa con chimenea y además tiene el evento del fuego para que sea bonito Otra casa de chimenea Y herbaluna Y herbaluna, bueno, como no sé por dónde lo dejaste de ver Bueno, ya empecé a hacer, empecé a hacer la gente Deambulando por ahí Cuando salimos al pueblo, aquí a hierbaluna Hace un vídeo como sube Y además este va andando hacia delante, luego va para la derecha Este todavía se me queda parado ahí, no sé por qué, eso ya lo veré después Este se me queda bogeado Aquí vemos una conversación entre el alcalde y un mercader Que después el mercader se va por sus propias patitas, ¿no? Empieza a caminar, pi, 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 y se va Y más cosillas, ¿no? Un gallo, un pollo, lo que sea, una gallina Gente admirando lo que sería la hierba de luz de luna Y el edificio de elección Voy por aquí, ¿vale? Edificio de elección de profesión Primero hablamos con la pava esta Espera, esperad, sé Que... Ahora No la he liado, ¿no? Puede caer debajo, vale, sí Esta tía nos pedirá la carta de admisión Nos dirá nuestro nombre según si somos chicos o chicas Ya que puse un condicional Simplemente vemos si la variable jugador es igual a 1 Nos dice esta O si no es 1, solo es 0 No hay otra posibilidad Nos dirá lo de la chica Como ya hicimos con el padre Entonces la carta de admisión Que por cierto ya le he puesto un icono A partir de ahora al objeto importante le intentaré poner un icono En este caso la carta de admisión Pues podrá pasar O sea, no la quita Y este soldado nos dejará pasar ¿Cómo? Al principio nos dirá Si hablamos con él Nos dirá que si quiere pasar de entrega ante la carta de admisión Aquí la tengo junta Pero bueno, igual Así que vamos a hablar con la mujer Y entonces Tengo una variable creada Que se llama carta entregada Si es 0 no está entregada Si es 1 o superior es que está entregada Por lo tanto nos dirá De acuerdo, puede pasar Se empieza a mover Es decir, se quita del medio Y enciende el interruptor A En una nueva página Si hablamos con él nos dice buena suerte Y ya está Es decir, el soldado se quitaría Si ya me ha entregado la carta Y haría 1, 2, 3 Y mira a la derecha Sería mirando a la derecha Y ya está Si vamos a la derecha Habla con este Nos dirá Antes de elegir profesión Primero debes informarte bien Ve al mostrador de la otra sala Vamos al mostrador Y este nos dirá En el libro del mostrador Podrás encontrar toda la información necesaria Para escoger profesión Elige bien Y hablamos con el libro Perdón El libro está aquí Muy bien El libro Aquí ya Casi es por donde voy Casi Primero Ponemos una etiqueta Al menos yo lo he hecho así Algunos por después de un ciclo Yo pongo una etiqueta Mejor No es una etiqueta Se llama Yo le he puesto de nombre Información A la etiqueta Y si abre un texto Nos preguntan Sobre qué profesión quieres leer Entonces Añadimos un Una Una selección Que es O soldado O arquero O sacerdote O mago Las cuatro No podemos poner más Creo A ver Aquí está Por desgracia No se puede poner más Bueno Cuatro Vale Cuando es soldado Ponemos otra variable Información Profesión Yo lo llamo así Es una variable Que te suma más uno A esa variable A información Te suma más uno Esa persona Es igual a cuatro Es igual a cuatro Entonces Controla el interruptor Y encendemos el A Para que el jugador pueda salir Y no pase nada Por si al otro Dice Creo que ya tengo claro Que elegiré Si no es igual a cuatro Es decir Si no ha visto las cuatro profesiones Entonces La excepción es Ir a etiqueta Información Es decir Vuelve aquí arriba Y ahora vamos a elir Arquero Controla la variable Información Profesión Más uno Ya serían dos Esto se lo dice Y otra vez lo mismo Separación condicional La información Profesión Es decir Esta variable es igual a cuatro No Pues vamos a la etiqueta de información Otra vez arriba Otra misma pregunta Y ahora dice Sacerdote Elige sacerdote Jugador Sería lo suyo Lo lee Bueno Primero Antes de leer Aquí está Cuando es sacerdote Controla la variable Le suma más uno A la variable Ya son tres Y así Y cuando llega a cuatro Se cumple esta condición Como ya he dicho Y ahora Ya podemos salir de eso Y volver aquí Bien Ahí está aquí Para activar la segunda pestaña Puesto que Si la variable Información de profesión Es decir La del libro Es igual a cuatro Ya se activa Y este nos dice Y bien ¿Qué profesión escoges? Elecciones Mostrarles en el soldado Arquero Sacerdote o mago ¿Qué te eliges soldado? Pues bueno Lo que voy a ir haciendo Primero es Voy a añadir Una variable nueva La cual voy a llamar Profesión Profesión Para saber yo Cual ha elegido Profesión Fijar en uno No sumar Ni añadir Ni sustraer Ni dividir Nada Sería Fijar Si la fijo En uno Es que ha elegido Soldado Si fijo Esa Variable Profesión En dos Es que ha elegido Arquero Si elijo O sea Si Elige Si la fijo En tres Es que ha elegido Sacerdote Hola Se han aceptado Ahí está Y por último Si lo fijo En cuatro Variable Profesión Es que lo fijo Si lo fijo En cuatro Es que he elegido Mago ¿Vale? ¿Por qué? Esto me hace falta Mucho más adelante Lo que yo tengo pensado Hacer Es que el jugador Cuando elija una clase Tenga que ir a un sitio Especial Por ejemplo Si eliges Arquero Tendrás que ir cerca De un bosque De una cabaña Donde está Sería por decir así El gremio de cazadores ¿No? Si eliges soldado Tendrás que ir como a un cuartel Que está en otro lado ¿Qué pasa? Si eres arquero Y vas al cuartel Pues yo lo que he hecho Lo que tengo pensado Es que gracias A esta variable Que veis aquí A esta de aquí Si eres arquero Y vas al cuartel De los soldados Tú hablas con ellos Y te digan No, tú eres arquero Tú aquí no pintas nada Tú tienes que ir a este lado Por eso hago esta variable Y no solo eso Sino El padre Del principio El padre del protagonista Dijo que tenía un regalo Cuando eligieron una clase Gracias a esta variable Podría hacer que el padre sepa Qué clase hemos elegido Qué profesión Y darnos un regalo Que será un arma Y una armadura Referente a esa clase Entonces Una vez hecho esto Pues ya pondré aquí Un texto Que diga Así que soldado Enhorabuena O algo así Seguramente A ver Bueno, esto ya si acaso Lo haré fuera de cámara Así Fuera de la grabación Pondríamos Así que soldado Enhorabuena Ve al cuartel Que está situado No sé dónde Para Pensar a trabajar O para informarte Qué tienes que hacer Etcétera Aquí Si vais aquí Y subir por la escalera Salís a la hierba luna Por aquí Por lo tanto Se puede coger este cofre Pero bueno La cosa Sería eso Que luego Va a casa del padre Le da su regalo Y ya puede proseguir El viaje Hacia su nueva meta Que sería Empezar Su profesión Sus primeras misiones A informarse Y demás Así que bueno Por aquí voy Ahora me curraré Todo el texto De este Después las variables Del padre Para los objetos Luego ya Otro nuevo mapa El mapamundi Seguramente será El mapamundi ya O fuf A ver qué hago yo De mapamundi Y bueno Pues ya Ya lo veré Por cierto Si alguno Quiere Por ejemplo Tener una inspiración A la hora De hacer un mapa Le dais a cargar Mapa de muestra Y aquí tenéis Por ejemplo Mapamundi Eso lo he descubierto Yo hace 15 minutos Yo no sabía esto Hace 15 minutos He descubierto yo esto Mapamundi variados Y muchos más Luego viene Que si De pueblos Que si De mazmorra Etcétera 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 Pero bueno Yo más o menos Tengo el principio De mi mapa mundi Y en mente Al menos Al principio Así que nada Señores Espero que os haya gustado Como siempre Cualquier superencia Lo que sea Ya sabéis Dónde hablarme Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.